En la ciudad de Leones, donde tenemos un vuelco en solitario en la autopista en el tramo Rosario hacia Córdoba, un camión marca Ford Cargo 1722, por razones que se tratan de establecer, volcó su acoplado, la cual llevaba a Serial a Granel. Este camión era conducido por el señor Carlos Federico Cristóbal de 40 años de edad, oriundo de Oliva, quien resultó ileso de este accidente de tránsito. Tenemos un vuelco en solitario también en la ciudad de Marcos Juárez. Esto ocurre en calle Soberanía Nacional, al 276, donde una Ford EcoSport blanca, conducida por Brian Barbieri, de 23 años de edad, acompañado por Marcelo Ezequiel Vanegas, de 17 años de edad, por razones que se tratan de establecer, también perdieron el control del rodado, terminó volcando la camioneta, pero felizmente resultaron ilesos los ocupantes. Tenemos un robo domiciliario en esta ciudad, en calle Beiró, al 637, domicilio del señor Juan Toia, de 70 años de edad, quien contató que autores ignorados, cuando él se ausentó de su domicilio, previo a forzar el portón del garage, ingresaron al mismo y le sustrajeron un alajero y tres relojes masculinos. En la ciudad de Leones, tenemos la aprehensión de un joven de 22 años de edad, el cual se encontraba en calle 25 de Mayo, junto a otros dos jóvenes más, en una actitud sospechosa, el personal policial intenta controlarlos, huyen del lugar, se logra la aprehensión de uno de ellos, del cual fue identificado como Damián Nahuel Loza, de 22 años de edad, el cual en el momento del arresto resiste al accionar del personal policial, trata de huir y lesiona a uno de los policías. Una vez reducido y trasladado a la comisaría local, la Fiscalía de Instrucción de Corral de Marcos Juárez, perdón, imputó al mismo por resistencia a la autoridad y lesiones leves. Tenemos en la ciudad de Monteguay una aprehensión de un ciudadano, el cual se lo traslada desde la sede de Club Matienzo, se trata del señor Catriel Facundo Colman, de 23 años de edad, quien estaba molestando a terceros y al controlarlo el personal policial constata que entre sus ropas tenía un cuchillo metálico de unos 30 centímetros de largo. El mismo también presentaba halitosis alcohólica. Queda a disposición del jugado de paz, por supuesto infractor al código de convivencia. Tenemos un accidente de tránsito que derivó también en un hecho de hurto. En esta ciudad. Esto comienza el día domingo alrededor de las 12.10 horas, donde se recibe un llamado telefónico a la línea de emergencia 101, donde se requiere la presencia del personal policial en la calle Ecuador y Pellegrini. Una vez en el lugar, el personal policial constata que se trataba de una colisión entre dos vehículos, un automóvil marca Peugeot modelo 206, el cual era conducido por el señor Sánchez Alejandro, de 24 años de edad, con domicilio en calle Mansilla, al 11. El mismo habría chocado contra un Citroën modelo C3, el cual se estaba estacionado a esa altura de esas calles. Y a su vez también colisionó con un canasto de la basura de la misma vereda. Producto de esto, resultó lesionado el conductor del vehículo marca Peugeot y el mismo inmediatamente fue trasladado al hospital local. En el momento que se estaban haciendo el traslado y todo el trabajo preliminar en el lugar de los hechos, se presenta en ese lugar el señor Gustavo Pellegrino, de 20 años de edad, domiciliado acá en la ciudad de Marcos Juárez, quien manifiesta que había dejado el automóvil Peugeot en marcha y sobre calle Rafael Núñez, al 800 aproximadamente. No recuerda bien el domicilio exacto. Al salir afuera nota que le faltaba su vehículo y se da con esta situación minutos después que lo encuentra en ese lugar chocado. Se está tratando de establecer bien la mecánica de todo lo sucedido, porque podríamos estar ante la presencia de un hurto de automotor. Cabe señalar que de los primeros datos que se pudo recabar, el conductor del rodado que provocó el accidente manifestó en un primer momento de que había jugado una broma al dueño del vehículo. Pero hay que establecer bien si es así o se trata de un hecho delictual, porque aparentemente también con lo que se pudo establecer a través de testigos y de los distintos testimonios recabados en el lugar, no se conocerían el dueño del vehículo con el conductor que provocó el accidente. Por lo tanto, se entregó el procedimiento en la unidad judicial y será materia de investigación en estos días. En la ciudad de Leones tuvimos una riña familiar. Esto es en calle Dante Alighieri, cortada Lozano, entre un joven de 26 años de edad llamado Esteban Gauna y un señor llamado Dardo Daniel Gauna, quien sería tío del primero mencionado. Producto de esta riña, el señor Dardo Daniel Gauna termina lesionado producto de un arma blanca en una de sus manos y tenía algunas que otras decoraciones en su rostro. Interviene la Fiscalía también de la ciudad de Marcos Juárez, el cual impartió directiva de que se recepten los correspondientes testimonios del damnificado y de los testigos a los fines de dilucidar qué es lo que sucedió en ese lugar. Por último, tenemos en la ciudad de Camilo Aldao la aprehensión de dos menores de edad, uno de 9 años y el otro de 7 años, de 11, perdón, de 9 y 11 años de edad, los dos menores, los cuales fueron sorprendidos por el personal policial en la playa de estacionamiento del Club Boca Juniors dentro de unos vehículos que se encontraban sin las medidas de seguridad y a los cuales aparentemente le faltaban dinero en efectivo que se hallaba guardado en esos vehículos. Inmediatamente se le dio parte al juzgado de menores de la ciudad de Corral de Busto, quien impartió directivas de que se entreguen los menores de edad a sus progenitores y se le abren los correspondientes actuados judiciales. Me imagino que llama la atención el hecho de que ambos menores tengan la edad que tenga de 9 y 11 años y estén llegando a cabo un hecho de electivo como este. Sí, muy llamativo que a tan temprana edad ya se inicien en hechos de carácter delictual, pero bueno, seguramente será materia de trabajo del juzgado de menores y con todo su gabinete a los fines de establecer cuáles son las causas y cuáles son los motivos que estos chicos realicen estos hechos delictivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!